Saludos cordiales. Nuestro plan de desarrollo en su línea estratégica 6 tiene como propósito fortalecer el sistema universitario mediante la implementación de los ocho principios orientadores. Uno de ellos es la calidad integral. Por ello, en esta auditoría interna vamos a hacer un zoom validando las condiciones de calidad académica en todos los procesos de la cadena de valor. Este año iniciamos nuestros procesos de auditoría interna en el cual vamos a validar todos los macroprocesos de nuestra cadena de valor. En nuestro rol de auditores internos es importante que verifiquemos la alineación que existe entre nuestros macroprocesos y todos los procesos de calidad académica, garantizando con ello cumplir todos los estándares y nuestro proyecto misional de brindar educación superior de alta calidad. Por eso los invitamos a que verifiquemos el cumplimiento, la calidad, el mejoramiento continuo de todos los macroprocesos de nuestra cadena de valor. La situación actual dada por el COVID-19 ha enfrentado Uniminuto a tener que adoptar cambios inmediatos en su sistema de gestión de calidad. Cambios en el contexto, en las necesidades y expectativas de las partes interesadas, en la planificación y en el control, en recursos asignados, en nuevas prácticas en la prestación de nuestro servicio, en nuevas plataformas y herramientas digitales. Todo esto nos lleva a identificar nuevos riesgos y oportunidades que impactan nuestros procesos, procedimientos, sistemas de evaluación y controles que ayudan a monitorear el cumplimiento de los requisitos, necesidades y expectativas de nuestras partes interesadas en un entorno aún más competitivo. Las auditorías internas de calidad 2020, desde una mirada muy objetiva y con el acompañamiento de la alta gerencia como equipo auditor, apoyado con un equipo base y con un equipo interdisciplinario, brindará una mirada holística de la adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad de las medidas que se han adoptado para cumplir a las diferentes partes interesadas, bajo este nuevo contexto y su alineación a la planificación y control con el sistema de gestión, a fin de presentar un informe que ayude a la toma de decisiones en estos escenarios de incertidumbre. Para ello, llevaremos a cabo el siguiente plan de auditorías en las siguientes sedes. 24 de septiembre, reunión de apertura. 24 de septiembre, rectoría UVB. 25 de septiembre, rectoría Bogotá. 28 de septiembre, vicerrectoría Orinoquía. 30 de septiembre, vicerrectoría Eje Cafetero. 12 de octubre, centro regional Zipaquirá. 6 de octubre, vicerrectoría Caribe. 8 y 9 de octubre, instituto de formación para el trabajo y el desarrollo humano. 13 de octubre, centro regional Girardot. 14 de octubre, centro regional Buga. 15 de octubre, servicios integrados. Y 20 de octubre, reunión de cierre. Todos unidos, aprendiendo para transformar. ¡Felicidad Issa, que os vamos!